El primero en noticias, mucha atención, que crece la tragedia por un derrumbe en Mayama, Nariño. Las autoridades han rescatado hasta el momento 12 personas muertas y 8 más permanecen desaparecidas. Las fuertes lluvias, Malú, produjeron el deslizamiento de la montaña sobre varias viviendas en la vereda de San Miguel. David Sánchez está en la zona de la emergencia. David, ¿qué pasa hasta ahora? Porque Alfredo, Malú, televidentes, ha sido un día gris para Mayama y para el departamento de Nariño. Hace pocos minutos se confirmó la víctima número 12 de esta tragedia que deja ya 12 personas muertas y otras 8 estarían desaparecidas. Esto según versiones de los vecinos y habitantes de la zona. Asimismo, se confirma las 9 personas que resultaron heridas, de las cuales 2 están en un complejo estado de salud. A esta hora llueve en este sector de la vereda de San Miguel de Mayama. Por eso las autoridades permanecen en la zona, evitando el tránsito vehicular y las labores de rescate fueron suspendidas. El deslizamiento de tierra fue fatal en Mayama, Nariño. Las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este martes provocaron el derrumbe que sepultó un billar y un hotel en la vereda de San Miguel. Eso se sintió el estruendo a la una de la mañana, ¿no? Y cuando salimos a ver ya esas casas desparecidas, llenó la carretera de tierra. Nos imaginábamos que venía para acá el derrumbo, pero cuando nosotros ya miramos había sido que había sido allá, pero nosotros pues nos dio miedo. Las víctimas fueron identificadas como Alba Nubia Morales, María Antonia, Daniel López Gómez, Fran Omar Guerrero, Hernán Reas Cospazuy, Leani Marielvis Arteaga, Esbel Mayerli Rojas, Marbelis del Valle Torres Castillo, Caterin, Estrella y Gabriela. Las seis últimas de nacionalidad venezolana. A la zona han llegado familiares, amigos y vecinos para buscar a sus seres queridos. Yo pidiéndole al señor pues que nos dé fuerza, eso nomás le pido, esto es algo muy, que no se le decía a nadie. Ocho personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros asistenciales de la región. Lo único que sé es que me llamaron hoy en la mañana que se había sedentado mi hermana con el derrumbo. Las lluvias continúan, lo que dificulta las labores de rescate. En este momento no podemos continuar por la situación de lluvias que se vuelven a presentar, por la vida a las personas rescatistas que nos están acompañando. Tenemos que parar las actividades para continuar el día de mañana buscando a todas las personas. Por ahora la vía Paz de Tumaco permanece cerrada y la búsqueda de los desaparecidos reiniciará este miércoles a las seis de la mañana. Las autoridades esperan retomar las labores de búsqueda y rescate de los otros posiblemente ocho cuerpos a las seis de la mañana cuando el sol se haga evidente. Esto dependerá obviamente de las condiciones climáticas. Asimismo se ha anunciado la presencia del director nacional de gestión del riesgo para el día de mañana en este sector de Mayama. Desde Mayama, David Sánchez, Noticias Caracol. Pues David, en otros municipios del país la ola invernal ha dejado barrios inundados, decenas de veredas incomunicadas y vías bloqueadas por deslizamientos. El IDEAM espera que las lluvias se intensifiquen durante este mes y que la temporada termine a mediados de diciembre. La segunda temporada de lluvias del año en Colombia generó el desbordamiento de arroyos en Puerto Colombia Atlántico, dejando 11 barrios inundados y más de 1.500 familias afectadas. Pues se me metió hasta por humo por aquí, el agua. Y como es que se llama, todos los inseres, todos, todos se me dañó. Las vías también se han visto afectadas, por ejemplo, en Bolívar, donde algunos productos están represados. Y en Boyacá, donde la vía Sogamoso-Agua Azul está cerrada por un derrumbe en el sector de Pajarito. Nos afecta muchísimo el comercio porque acá en Pajarito la gente vive de su gallina, de sus arepas, de sus tintos. Caquetá, con cinco veredas incomunicadas por deslizamientos, y Aguachica, en el sur del Cesar, con 12 veredas incomunicadas, se suman a las poblaciones afectadas por el invierno, que según el IDEAM, seguirá con intensidad por varias semanas. Estamos esperando que continúe la segunda temporada lluviosa del año hasta mediados del mes de diciembre. Por riesgo de crecientes súbitas, la entidad tiene en alerta roja las cuencas de los ríos Catatumbo, en Norte de Santander, Nechí y Tarazá, en Antioquia, el río Patía, en Nariño, el río Sumapaz, entre Cundinamarca y Tolima, y en los ríos Magdalena y Cauca. También alerta sobre riesgos de deslizamiento. El IDEAM recomienda que las comunidades estén en contacto con las entidades territoriales de emergencia y atención del riesgo, y monitorear de forma permanente la información que emite la entidad.